No sé si sea la cuna de los músicos, pero es uno de los pueblos más importantes donde han surgido, donde hay muchos chavos, muchos muchachos que han sobresalido en la música y yo creo que por lo mismo, como se empieza desde que son pequeños, entonces se les inculca la música, entonces para ellos, para nosotros como comunidad, como les estaba explicando, es muy importante, es una disciplina que ellos van adquiriendo, pero aparte por cuestiones culturales los niños, es una parte muy importante porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro entorno, parte de las fiestas, entonces sin música nosotros como pueblo, como que no se acaba, como que no hay vida. No, no se da el abasto, ¿por qué? Porque ahorita los muchachos que están en la avanzada, ellos tienen designados sus instrumentos, entonces ahorita los niños que van a empezar, porque ellos ya van a terminar el año y en estos días reciben sus instrumentos, no contamos con los instrumentos, entonces qué es lo que hacemos o qué es lo que tratamos, cómo tratamos de sacar eso adelante, es agarrando los instrumentos ya viejos que ya no sirven, agarrar piezas de aquí, tratar de armar unos como para que empiecen a practicar. O sea, uno que está aquí dando su servicio, pues a nosotros es una, no sé, es una satisfacción muy enorme, porque aún viendo las carencias que tenemos o las carencias que hay en el entorno, a los niños eso no les interesa. Sin los muchachos, sin los niños, yo creo que eso no pudiera existir, o sea, como comunidad, entonces sería muy diferente. Eso es por un lado, por el otro, como usted menciona, Tlawi es reconocido por sus músicos, entonces si los muchachos no existieran, no asistieran a sus clases, no avanzaran, Tlawi no existe como tal, no sería reconocido como tal. No, 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 no. Gracias por ver el video.